Agradezco la invitación, me presento, soy licenciado de Mercadotecnia, me dedico a hacer estrategias de marketing, a poder empoderar las marcas y agradezco la invitación a estar en este primer foro. ¿Qué pasa? ¿Qué he detectado? He detectado que hay muchos problemas y hay muchas necesidades de soluciones. Todos vemos los problemas pero no vemos cómo solucionarlos, ¿no? El marketing viene con la comunicación, la comunicación de redes sociales como parte vital del emprendedor, cómo empezar a mejorar y cómo comunicar lo que queremos dar. Las marcas tienen problemas porque no saben comunicar lo que quieren dar. Entonces, el emprendedurismo viene aquí. Todas las marcas empezamos que quieren... ¿Qué es un emprendedor? La realidad también me dice que es una persona que quiere hacer algo diferente. Este es un concepto muy básico porque todos queremos hacer algo, ¿no? Pero no sabemos qué. La siguiente, por favor. Es una mentira. Realmente lo voy a poner por persona profesional y no por tener contextos juveniles. Este tipo es un meme. Nosotros pensamos a lo mejor que un tipo de contenido de esta forma desemerita conocimientos reales. De hecho, el meme, lo vamos a contextualizar, es un medio de comunicación que nosotros, personas profesionales, decimos que no funciona. Pero ¿saben que ese tipo de contenido genera más interacción que un texto limpio? ¿Por qué? Porque es lo que estamos viviendo. Es la innovación que tenemos. Tenemos muchísimos miedos por estar cambiando tipos de ideologías. Podemos tener también diferentes creencias de que estos tipos de contenidos, al final de cuentas, no dan nada. Un emprendedor, nosotros siempre que escuchamos que es un emprendedor, nos imaginamos una persona de traje, una persona exitosa de dinero con traje, no siempre va a tener dinero. Un emprendedor es una persona que...